Bueno, empezamos la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado la tramitación de tres normas con rango de ley. Dos por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y una por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Por eso, precisamente, nos acompañan los consejeros. Empezará la consejera de Economía y Hacienda, cuando quieras, Pilar. Pues nada, muchas gracias. Buenos días. El primer anteproyecto de ley, hoy ya proyecto de ley porque ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, es por el que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad de Castilla y León. En primer lugar, tengo que decir que teníamos que adaptar la ley básica estatal, que es del año 2014, a las singularidades de nuestro territorio y de nuestro tejido productivo. Este es por eso que se ha aprobado hoy el proyecto de ley de cámaras. Esto no quita que en el medio, entre la aprobación de la ley básica y este proyecto de ley, se hayan aprobado algunas normas de rango reglamentario para regular, entre otras cosas, por ejemplo, el procedimiento de elección a las cámaras de comercio. Y estas van a seguir vigentes. Pero esta ley se ha aprobado para mejorar lo que son los servicios que prestan las cámaras al tejido productivo de Castilla y León. Queremos que las cámaras sean más ágiles, más dinámicas y que presten, como decía, los mejores servicios a la realidad empresarial de nuestra comunidad. Lo primero que quiero señalarles es que, debido a la gran superficie que tiene Castilla y León y a la dispersión de nuestra población, se ha optado por mantener las 14 cámaras de comercio que existen en la actualidad, que, como saben, son una por provincia, más las cámaras de Arevalo, Astorga, Béjar, Vibriesca y Miranda de Ebro. Porque, con esto, garantizamos una capilaridad en el territorio y el servicio, no solo en las ciudades, sino también en nuestro mundo rural. Lo que pretendemos con la ley es dar estabilidad y futuro a estas entidades, mediante el compromiso de una financiación estable basada en las funciones públicas que son de competencia de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen dos clases de funciones, las públicas, como acabo de decir, y también funciones privadas. Como saben, son corporaciones de derecho público y de base privada. Por lo tanto, como digo, desempeñan funciones públicas. Está así recogido también en la ley básica estatal. Y les quiero decir, entre las funciones públicas que desarrollan, son 25 en total las que están enumeradas en la ley básica estatal, de carácter público. Y luego, encima, hay una finalización que es genérica y las demás que les atribuyan las leyes. Pero sí me gustaría destacarles alguno. Como, por ejemplo, las cámaras son competentes para expedir los certificados de origen cuando se va a exportar una mercancía. O tienen como función el apoyo y estímulo al comercio exterior. O la formación práctica en los centros de trabajo, incluida la promoción de la formación profesional dual. O pueden gestionar programas de ayudas a las empresas, incluidos las que se cofinancian con fondos FEDER. Tienen la obligación de hacer un censo público de todas las empresas que hay en su jurisdicción, en su ámbito de aplicación. Tienen la competencia para liderar las ventanillas únicas empresariales o competencias en materia de simplificación administrativa, entre otras. No las voy a enumerar las 25 funciones públicas que tienen las cámaras de comercio. De ahí que se les garantice en esta ley una financiación estable para que ejerzan esas funciones públicas. Por otro lado, tienen funciones privadas, todas aquellas que sean en defensa del sector empresarial de Castilla y León. Y, aparte de eso, tiene una función que también hay unas leyes que lo regulan, que son de mediación y arbitraje, que es una función también importante que tienen las cámaras de comercio. ¿Cuál es la composición? Me estoy refiriendo a las cámaras locales y a las provinciales. ¿Cuál es la composición de estas cámaras de comercio? Del pleno de las cámaras. Porque los órganos son el pleno, un presidente, los vicepresidentes que sean, un secretario general, un director y luego los vocales que componen el pleno. Pero su elección, como saben, es democrática y se hace por sufragio entre las empresas que se encuentran en su jurisdicción. La composición de las cámaras, del pleno de las cámaras, pueden tener entre 10 y 60 miembros. Va a depender de su régimen interno, de un reglamento interno del que se tienen que dotar. Pero dos tercios de los miembros se eligen por sufragio universal y directo entre los miembros entre las empresas de su ámbito territorial. Un sexto son designados por las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito territorial y, en este caso, son CECALE y las organizaciones empresariales que cuelgan de ella. Y un sexto lo van a formar las empresas que aportan de manera voluntaria dinero a las cámaras de comercio. Esa es la composición. Como van a disponer de fondos públicos y son corporaciones de derecho público, pues esta ley hay unas exigencias. Unas exigencias de transparencia y unas exigencias de buen gobierno. En cuanto a la transparencia, muy importante las novedades que contiene esta ley. Hay que hacer públicas las subvenciones y otros recursos públicos que reciban. También hay que colgar en una web, para hacerlo público, las retribuciones a los altos cargos y a los máximos responsables de las cámaras de comercio, así como las indemnizaciones que reciban estos altos cargos. Y también tienen que hacer públicas las cuentas, la liquidación, la auditoría, en definitiva. Tienen que ser transparentes, totales, como se nos exige a las administraciones públicas. Y esto es una novedad. Y otra novedad interesante es que se les tiene que dotarse de un Código de Buenas Prácticas y de un reglamento de régimen interior en el que se establezcan los regímenes de incompatibilidades, cómo se van a elegir a los órganos de gobierno y también que se establezca la garantía de la imparcialidad, objetividad y transparencia en el ejercicio de sus funciones. También se regula la extinción y la suspensión de lo que son estas cámaras locales y provinciales. Hay unas causas de extinción, por ejemplo, que dimitan un número suficiente de miembros de los órganos de gobierno. Pues, evidentemente, se tienen que suspender las funciones de esas cámaras. Y, por otro lado, en cuanto a los motivos de extinción, las cámaras están obligadas a presentar unos presupuestos con estabilidad, o sea, en equilibrio. Si eso no ocurre en el plazo de dos años, tienen que presentar un plan de viabilidad y tienen que cumplir ese plan de viabilidad. De manera que, si no se cumple en otro plazo de otros dos años o hay incumplimientos graves, pues la Administración tutelante podrá acordar la extinción de las cámaras. ¿Qué pasa cuando una cámara se extingue o se suspenden sus funciones? Van a seguir prestando otras cámaras los servicios. Imagínense que es una cámara local. Bueno, pues, en caso de extinción, que en el hipotético caso, pues, asumiría las funciones la cámara provincial. ¿Que se extingue por lo que sea una cámara provincial? Digo, siempre hablamos de hipótesis. ¿Quién asumirá las funciones? La cámara de Castilla y León, a la que ahora me voy a referir. Entonces, me refiero, se crea en esta ley la cámara de Castilla y León, que se sigue llamando consejo, pero yo digo, para diferenciarla, es la cámara de comercio de Castilla y León, que está formada por 27 vocales, 14 son los presidentes de las cámaras provinciales, 9 empresas grandes, una por provincia y 4 vocales que designa CECALE. ¿Qué funciones tiene esta cámara de Castilla y León? Pues, la representación de las cámaras de comercio ante las instituciones, con las que normalmente se relacionan, entre otras, la Junta de Castilla y León, la coordinación de todas las cámaras que existen en nuestra comunidad autónoma. Muy interesante, el reparto de los fondos que reciban de la Administración autonómica, en base a una serie de criterios que están establecidos en la ley, y, por lo tanto, se va a convertir en el interlocutor principal con la Administración. Para el ejercicio, además, garantizar el ejercicio de esas funciones públicas que tienen que hacer las cámaras y también coordinar las funciones privadas. Y, por último, como ya les he dicho, en caso de suspensión o liquidación, ejercerá las funciones la Cámara de una provincia, ejercerá las funciones la Cámara de Castilla y León. Y esto es, básicamente, el primer anteproyecto de ley que les quería presentar. Les presento entonces la siguiente. Miren, a ver, luego estamos a su disposición y les puedo aclarar cualquier duda. El siguiente anteproyecto de ley, proyecto ya, es por el que se modifica el impuesto sobre afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y seguidos. Resumiendo, vamos a ver, es un título muy largo. Lo que se modifica es este impuesto sobre afección ambiental para incluir un nuevo hecho imponible, con toda su base y su cuantificación, para incluir aquí como un nuevo hecho imponible el almacenamiento temporal de residuos radiactivos. Ese es el nuevo hecho imponible. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? A ver si se los he traducido en lenguaje personal. Ya saben que cuando acaba la producción de una central nuclear se desmantelan las barras de combustible nuclear gastado que ahora están en el núcleo de la central se depositan en una piscina dentro de la propia central. ¿Qué pretendemos la Junta? Pues la Junta pretendemos que este depósito que se produce en la central nuclear lo sea en el menor tiempo posible. Por eso grava con carácter temporal el depósito de estas barras de combustible nuclear gastado. Porque es inevitable que estos residuos radiactivos hay que gestionarlos. Ya saben que son residuos que pueden, o sea, tienen potencialidad para ser peligrosos, tienen una elevada vida útil, tienen consecuencias a largo plazo difíciles de predecir y cuantificar, tanto para el medioambiente como para la salud. Hay un riesgo potencial de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Y tampoco no se conoce con exactitud los problemas que pueden dar las radiaciones ionizantes emitidas que pueden ocasionar efectos adversos sobre los seres vivos. Como digo, nuestro objetivo es que se minimice el tiempo que estas barras estén depositadas en nuestro territorio. ¿Vale? Eso es el objetivo. Porque, como bien saben todos, se planteó el tema de hacer un almacén de residuos radiactivos y nadie lo quería tener en su territorio. Y, hombre, un almacén de estos se va a construir con las debidas garantías para que sea como tal almacén. Pues nosotros, por la vía del hecho, tenemos aquí los residuos radiactivos. Esa es la realidad. Entonces, además, como recordarán, y yo se lo recuerdo, hubo una resolución de las Cortes de Castilla y León el día 6 de septiembre por el que se instaba a dos cosas. Al Ejecutivo Central a elaborar y poner en marcha inmediata un plan de reindustrialización para la zona de influencia de la planta atómica burgalesa. Y a la Junta, al estudio para la implantación del tributo. Es lo que hemos hecho y se ha decidido implantarlo. ¿Qué características son? La verdad es que es una ley muy corta, porque tiene exactamente un artículo, una disposición transitoria y una disposición final. Esa es muy corta. ¿Qué se modifica? Pues el título del impuesto para incluir el depósito temporal de residuos radiactivos. El destino de los ingresos derivados del impuesto, que, como saben, teníamos presupuestado diez millones de euros en los presupuestos de este ejercicio. Y se dice que ese dinero se debe de utilizar en la zona de influencia de la central nuclear para mejorar la actividad económica. Se pone este nuevo hecho imponible, como les he dicho, que es el depósito temporal de las barras de combustible gastado. Se establece un régimen de responsabilidad subsidiaria para los propietarios de la central nuclear y se define la base y la cuota. Y la cuota son cuatro mil euros por cada elemento de combustible nuclear gastado. Este se ha dado trámite de participación ciudadana en Gobierno abierto. Se ha dado trámite de audiencia a Nuclenor, que es la única central que tenemos. Trámite de audiencia de información pública. Nadie ha alegado nada, curiosamente, ni siquiera la propia central. Y, por tanto, hoy se ha aprobado este proyecto de ley. Yo he terminado. Muy bien. Muchas gracias. Consejera de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para aprobación el proyecto de ley de transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León. Consejero, cuando quieras. Muchas gracias por tu voz, consejera. Bueno, hemos aprobado en Consejo de Gobierno un anteproyecto de ley que pasa a ser proyecto de ley que consideramos importante y relevante, no solo por ser un compromiso de la legislatura, que lo es, sino por la trascendencia que tiene a vida cuenta que no sustituye una ley anterior. Es una ley nueva, donde no había una regulación integral del transporte público de viajeros por carretera. Castilla y León tenía una ley sectorial, una ley, la ley 15 barra 2002, que regulaba el transporte metropolitano y urbano. Pero el transporte interurbano, el transporte esencialmente rural de una comunidad, Castilla y León, especialmente significada por la ruralidad, no tenía una regulación específica. La regulación se basaba en normas estatales y normas europeas, pero que, en definitiva, no recogían la singularidad de nuestro territorio. Esta ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico, un marco jurídico estable, seguro, del transporte público de viajeros por carretera. Y también regular las infraestructuras del transporte, las infraestructuras auxiliares, como pueden ser las estaciones que carecían de una regulación, incluso de una regulación no clara en el marco de la normativa estatal. ¿Por qué nos hemos comprometido en la legislatura a llevar este proyecto de ley a las Cortes y por qué lo llevamos? Primero, por esa necesidad de dar una regulación y ejercer las competencias que la Constitución y el Estatuto confiere a la comunidad. En segundo lugar, porque tenemos que prepararnos ante el próximo vencimiento de los contratos concesionales actualmente inmigrador, que se va a producir en diciembre del año 2019. Y ese nuevo mapa de ordenación del transporte que tenemos y en el que estamos trabajando que tenemos que llevar a cabo precisa un marco jurídico estable propio específico de los intereses de Castilla y León. También tenemos que adaptar el transporte como pieza esencial de la nueva estructura de ordenación y gobierno del territorio de Castilla y León, de la ley 7-2013, al que, por lo tanto, se adapta la nueva ley. Y también esa ley 15-2002, que hasta ahora existía, de una parte del transporte de viajeros, que es el urbano y el metropolitano, necesitaba una actualización porque sí la ha tenido la ley estatal de ordenación del transporte, de los transportes terrestres, y sí la ha tenido la normativa europea con el reglamento 1.370-2007 de transporte, que no ha sido adaptado, por lo tanto, en el contenido de esta ley. Una ley, por lo tanto, que teníamos hasta ahora que regulaba parte de este sector, que se incorpora a una ley integral completa, como es el proyecto de ley que llevamos a las Cortes. En definitiva, lo que pretendemos con ello es tener un salto cualitativo en la regulación del transporte, para tratar de conseguir y desarrollar más la normativa que soporta un transporte de calidad, un transporte eficiente, un transporte seguro, un transporte moderno, un transporte tecnológico y, en definitiva, un transporte preparado para Castilla y León del siglo XXI y, en consecuencia, una ley de comunidad muy relevante. Los aspectos más destacables, voy a resumirlos en la nota de prensa, irán también un poco más desarrollados. Primero, se declara el transporte como un servicio universal, por lo tanto, todos los castellanos y leoneses, independientemente de dónde vivan, tienen derecho a un transporte público, y un servicio esencial de segunda generación, porque da acceso a los servicios públicos básicos de primera necesidad. Por lo tanto, garantiza la igualdad de los ciudadanos y de las ciudadanas de Castilla y León al acceso a esos servicios públicos básicos. Es un servicio público de titularidad de la Administración y, por tanto, la Administración tiene la obligación, la autonómica y las locales en garantizar la efectividad de este transporte interurbano, urbano y metropolitano. Y también, y esto es muy importante, la ley establece la obligatoriedad legal de financiar adecuadamente este transporte. Hoy día, la Junta de Castilla y León financia el déficit de las empresas de transporte a la hora de prestación del servicio, pero su anclaje normativo precisaba una regulación legal que garantice de forma estable esa obligación de la Administración de subvencionar la parte del transporte deficitario para garantizar un adecuado servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. Se prevé, por lo tanto, un régimen de financiación, que serán las propias tarifas que cobran las empresas y otros servicios auxiliares, y en lo que no llegue al coste de este servicio, estará la Administración obligada a la prestación de los recursos públicos necesarios. Algo muy importante es colocar a las personas como protagonistas del servicio de transporte. Y así es que se establece un catálogo propiedad de derechos de los usuarios y de las usuarias del transporte. Unos derechos, por lo tanto, exigibles ante la Administración, que la Administración tiene que tutelar y que, por lo tanto, coloca, reitero, al ciudadano, a la ciudadana, como el punto básico de la actividad administrativa y de la actividad ejecutiva del Gobierno en la llevanza y en la ejecución de esta norma. Las nuevas tecnologías tienen un gran protagonismo también en la norma, porque el ciudadano exige nuevos instrumentos que le permitan, con sus terminales y con sus capacidades tecnológicas, tener información adecuada en la gestión de sus necesidades de movilidad. Se incorporarán a los contratos concesionales próximos y, por lo tanto, esa perspectiva de calidad que suponen las nuevas tecnologías van incitas en esta nueva, futura ley que proponemos al Parlamento. La ley también conteste con nuestras obligaciones contra el cambio climático y, por lo tanto, los principios de movilidad sostenible están también en la ley. La ley garantiza que el transporte sea sostenible, sea medioambientalmente eficiente y, por lo tanto, a través de instrumentos de planificación y de ordenación, como son los planes de movilidad, se garantiza ese transporte de proximidad que disminuya al máximo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Se define en la ley el transporte rural, como lo se va a definir en una ley de transportes de Castilla y de transporte rural, como ese transporte de uso regular que va a unir y va a coordinar los pueblos con los grandes núcleos urbanos, es decir, en esa unidad y en esa transferencia de intereses que tiene que tener lo rural y lo urbano en Castilla y León. Una Castilla y León en la que el 80% de su población sí que está en el 12% de los municipios, pero que hay que atender a esa otra parte de Castilla y León, la parte rural, que es una de las esencias de las políticas de la Junta de Castilla y León y eso lo garantiza la nueva ley. El transporte a la demanda, que tanto éxito ha tenido y que es una creación de Castilla y León, ve su consagración legal en esta ley. El transporte de uso compartido, de uso general y compartido, el general y el escolar que se ha integrado, que está integrándose, que tenemos ya una gran parte de ello integrado, también se hace presente en la ley de forma muy relevante, como forma de prestación del servicio. Y después algo muy relevante. Hasta ahora las concesiones que existen en el transporte interurbano son concesiones lineales, largas, al estilo de las que organizaba el Estado en todo el territorio nacional. Nosotros consideramos que el sistema concesional tiene que tener otra naturaleza, una naturaleza zonal, una naturaleza integrada por zonas coordinadas con la ordenación del territorio en Castilla y León y que en esos elementos zonales, en esas superficies, en esa unión de figuras de administración territorial y de organización local, la empresa adjudicataria de la concesión tenga todos los servicios para que sea más eficiente, para que sea más rentable, para que el servicio se preste, por tanto, con mayor calidad y con menos necesidad de financiación de recursos públicos por parte de la Administración. Por lo tanto, es un punto de partida básico de regulación muy importante para lo que tenemos y lo que estamos ya trabajando, que es el nuevo mapa de la acción del transporte y los nuevos contratos concesionales que en los próximos meses verá determinados hitos en la acción del Gobierno de Castilla y León. Por supuesto, mantenemos órganos muy relevantes, como el Consejo de Transportes de Castilla y León, como las Juntas Arbitrales de Transporte y, desde luego, una coordinación intermodal con el resto de transportes y con el resto de las Administraciones, porque es necesario coordinar el transporte en sus tipos y con las distintas Administraciones que lo prestan. En definitiva, una ley de 90 artículos, una ley de peso, una ley importante, una ley de comunidad que esperemos que alcance un importante consenso político en nuestras Cortes y trabajaremos, desde luego, como ya hemos trabajado para su primer texto, que garantice un transporte como lo queremos, el transporte del siglo XXI de Castilla y León. Muy bien, pues teniendo en cuenta que ha sido un poco larga la exposición y tienen todas las notas de prensa del resto de los expedientes, ni siquiera los voy a mencionar, salvo que tengan interés. Y procedemos a abrir el periodo de debate y de cuestiones, porque creo que las tres normas son suficientemente interesantes como para que tengan tiempo de plantear las cuestiones a los consejeros. A Pilar del Olmo, ¿cuándo se empezaría a aplicar este nuevo impuesto a Nuclenor? ¿Si es de efecto inmediato o tiene que pasar algún trámite previo? Ahora se manda… Es un proyecto de ley, hay que mandarlo a las Cortes para su debate y aprobación. Es una ley que tiene que ser aprobada por las Cortes. Está previsto en el proyecto de ley que entre en vigor al día siguiente de su publicación. ¿Tiene alguna previsión de plazos de cuánto podría tardarse en sacar todas esas barras? ¿Cuánto el menor tiempo posible? Lo primero, ahora mismo en España no hay un almacén de residuos. No hay ninguna previsión de tiempo, no nos han comunicado cuánto puede durar el desmantelamiento de la central y, como no hay ninguna previsión de tiempo, lo que nosotros pretendemos, como se paga un impuesto, lo que el tiempo sea mínimo. O sea, yo creo que esto acelerará un poco el que se lleven los residuos radiactivos de nuestra comunidad, de combustible nuclear gastado, que no dejemos de pensar que es el uranio enriquecido, no el uranio normal. Buenos días. Yo quería preguntarles, aunque está fuera del Consejo de Gobierno, pero Pedro Sánchez ayer ha dicho que no se reformaría la financiación autonómica. Pues quería saber su opinión de usted o de usted, de los tres o de quien considere. Bueno, yo creo que por materia lo voy a contestar yo, si les parece. Bueno, yo creo que ya me he expresado, pero no tengo ningún problema en repetir lo que he dicho. Primero, el señor del Gobierno actual, allá por noviembre del año pasado, le conminaba a Mariano Rajoy a que presentara ya, porque era muy urgente, un proyecto de reforma de la financiación autonómica. O sea, a poco más de un mes de sus declaraciones. Además, porque cada uno somos esclavos de nuestro pasado, decía que, evidentemente, las comunidades autónomas nos habíamos apretado el cinturón mucho durante la crisis, necesitábamos una financiación para prestar los servicios y, por lo tanto, la reforma tenía que salir ya, porque, además, estábamos infrafinanciadas. Bien. Esto ocurre en noviembre del año pasado. Pero, claro, una cosa es predicar y otra dar trigo. Saben que el Gobierno anterior había reunido a la Comisión de Expertos. Se habían terminado los trabajos en agosto. Posteriormente, han estado reuniendo a los directores de financiación de las comunidades autónomas más o menos cada quince días. Había un documento ya que se nos mandó a todas las comunidades autónomas, del que yo les informé en su día, para que las comunidades hiciéramos alegaciones, al cual hizo alegaciones Castilla y León y también les informé de las mismas. Por lo tanto, los trabajos, vamos a decir, que estaban muy avanzados. Esta consejera misma exigía al anterior ministro Montoro, no a Montero, Montoro, le exigíamos que convocara ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que, una vez estudiadas las alegaciones de todas las comunidades, hubiera un documento definitivo sobre lo que empezar a debatir sobre la reforma del modelo de financiación. Por lo tanto, los trabajos estaban muy avanzados. Si era urgente cuando gobernaba el ministro Montoro, pues sigue siendo igual de urgente ahora que gobierna Pedro Sánchez. Yo lo que quiero decir es que me parece que el presidente del Gobierno, y lo repito, ha sido un cara, encaradura, que no se acuerda y tiene la memoria frágil sobre las declaraciones que hizo hace escasamente seis o siete meses, que es consciente de que estamos infrafinanciadas, por lo menos Castilla y León, porque a mí eso de que ahora diga, no, hay unas infrafinanciadas, Castilla y León están infrafinanciadas, y lo que no me gusta nada es la derivada que ha tomado esto. No solamente no reforma la financiación, sino que además va a tener conversaciones bilaterales con las comunidades autónomas. Cosa que, si recuerdan, se firmó, firmó el presidente Herrera y firmaron los grupos parlamentarios un documento en el que se recogían, lo firmaron todos los grupos parlamentarios, cuáles eran los principios de la reforma de nuestro sistema de financiación. Y en el frontispicio, yo creo que la primera, era que la negociación fuera multilateral. Estamos hablando de un problema nacional, de un problema que no se puede resolver caciquilmente y en los despachos. Se tiene que resolver con transparencia, con transparencia. Todos tenemos algo que decir y no se puede hacer vis a vis en un despacho. Eso es la postura de Castilla y León. Por lo tanto, yo conmino a este Gobierno a que de manera urgente reforme la financiación autonómica, porque tenemos insuficiencias graves que hay que solventar si queremos prestar unos buenos servicios a los ciudadanos. Y hablo de los servicios que más interesan, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales. En definitiva, el estado del bienestar. El estado del bienestar cuesta dinero. Y eso hay que financiarlo. Y sabe el presidente del Gobierno, porque seguro que ha hablado con su ministra, y sabe perfectamente que las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas. Eso es lo que le pido a este Gobierno. O sea, lo que no me diga es que no tiene tiempo, en dos años, porque ha dicho que va a agotar la legislatura, hacer la reforma del modelo de financiación. No me lo puedo explicar. ¿Algún tipo de fecha para la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Que la ministra sí que había dicho que iba a ser bastante urgente, por un lado. Y si tienen alguna idea de la reunión de Pedro Sánchez con Herrera, cuándo se va a producir, que ya se ha anunciado con algún… La reunión de Pedro Sánchez con Herrera, la previsión es el orden estatutario de aprobación de los estatutos. Por lo tanto, será la última. No tenemos fecha. Sabemos que comienza la primera la semana que viene, por lo que hemos escuchado en prensa. Pero todavía no hay fecha cerrada. Y lo otro… No nos han citado todavía. Tampoco sabemos para qué. Porque si no se va a reformar la financiación, pues esas urgencias en el Consejo no me las explico, en la convocatoria del Consejo. Pero parece, por lo que han dicho ustedes, los medios que era para hablar del objetivo de déficit. Pero es que antes de eso tendrá que llevar la aprobación del techo de gasto a las Cortes. Y todavía que sepa yo, no hay ni previsión de llevarlo. Pero luego no sé cómo vamos a aprobar los objetivos de déficit si no sabemos ni lo que va a crecer el gasto del Estado ni las entregas a cuenta que nos pueden dar derivadas de ese crecimiento de gasto del Estado. En definitiva, me parece que podemos reunirnos para lo que quiera la ministra y estaría encantada de ir, pero va a ser difícil que podamos aprobar nada. ¿No tenemos ni presupuestos de 2018? Todavía no. Sí, sobre la ley de cámaras, no sé si existe alguna cuantía o alguna previsión de cuánto pueden ser los fondos de la Administración autonómica que puedan ir a las cámaras o a la Cámara de Castilla y León. No, no, no hay ninguna previsión. Lo primero que tiene que tramitarse la ley, no hay cuantía fijada en la ley. Pero sí que hay un escenario de decir, oiga, ¿cuánto le cuestan a usted hacer las funciones públicas? Que es lo que hay que determinar. Y en ese sentido iría la financiación estable a la que nos comprometemos en la ley de la Junta de Castilla y León. Pero, evidentemente, no hay cuantía. Primero, se tiene que aprobar la ley en las Cortes y luego, evidentemente, cuantificar cuánto cuesta el ejercicio de todas esas funciones que actúan como Administración realmente. Entonces, se financiará en función del coste de todo eso. Y cada cámara es distinta. Ya saben que algunas tienen una estructura más grande, otras más pequeñas. En cada cámara cuesta distinto. Sí, sobre la ley de transporte, no sé cuanta es la previsión de que esté terminado ese mapa de transporte. Y se hablan ahora de 150 operadores y 300 títulos concesionales. No sé si va a haber más, menos. Respecto a la primera pregunta, portavoz, contesto. Bueno, lo que vamos a hacer primero es hacer una propuesta de bases de ese mapa de duración del transporte. Es un mapa que tiene que estar aprobado por un instrumento normativo de la Junta de Castilla y León, por un decreto. Entonces, estamos trabajando ya en ese mapa y vamos a publicar, después del verano, una propuesta de las bases de dicho mapa. Tiene que ser un mapa muy consensuado con todas las administraciones territoriales, con todos los agentes del sector y con los ciudadanos. Porque, en definitiva, repito, va a dar lugar a la nueva movilidad de Castilla y León, pasando de una movilidad diseñada en los años 80 a una movilidad de una estructura demográfica y territorial totalmente distinta del siglo XXI. Por lo tanto, trabajamos en ello, como se trabaja en otro instrumento importante, que son los contratos concesionales. Esos anteproyectos de contratos concesionales, que sacaremos información pública de alguno de ellos, en cuanto tengamos ya los primeros borradores. Y que son esas tres patas, la ley, el mapa de duración del transporte y los contratos concesionales, las tres estructuras documentales, alguna normativa base del nuevo transporte. El mapa de duración es un trabajo importante, que estamos ya en él y que, desde luego, no nos puede la prisa, no nos puede la calidad de lo que tenemos que hacer, porque es la base de la eficacia y de que ese transporte que diseñamos en esta ley tenga realidad. Por lo tanto, este año no va a estar el decreto que apruebe el mapa de duración del transporte, pero estaremos trabajando para que cuanto antes, en el horizonte del año 19, ese mapa vea la luz. El hecho de que no estén aprobados los mapas rurales ni haya previsión de que se vayan a aprobar las unidades de ordenación rural, me refiero, no sé si va a tener alguna incidencia en la aplicación de esta ley, si se aprueba. Primero, contesto a la segunda pregunta que me hacía tu compañera respecto al número de concesiones. El número de concesiones va a ser inferior, va a ser un sistema concesional distinto, como digo, de pasar de concesiones lineales a concesiones tonales. Va a ser inferior y, por lo tanto, va a permitir que, y es lo que pretendemos, que sean concesiones mucho más eficientes en favor, no de las empresas, que también, sino en favor de la eficacia, de la eficiencia y de la calidad de los servicios públicos de transporte. En cuanto a esa incidencia, la ley tiene previsión en su regulación y en sus normas transitorias para adaptarse a los instrumentos de ordenación del territorio, que ya están en vigor y, bueno, pues tener una respuesta a la situación de instrumentos que todavía no están en vigor de ordenación del transporte. Por lo tanto, está todo perfectamente previsto en este proyecto de ley. ¿Una cuestión más? Siguiendo un poquito con el tema de las concesiones, ¿en cuánto puede ser esa reducción? ¿Hasta dónde se podría llegar? No sé si se lo tienen ya más o menos cuantificado. Bueno, nosotros estamos trabajando en el entorno a las 80 concesiones. Había otras propuestas de menores concesiones. Tenemos que buscar el equilibrio entre la eficacia y la calidad técnica del sistema concesional y también que exista un número relevante de concesiones para que las empresas del sector, las empresas regionales, tengan oportunidades de estar. Unas empresas que han hecho un importante esfuerzo, que agradezco desde aquí a la patronal del sector y a las empresas del sector, que han permitido que hayamos adaptado determinadas líneas concesionales al margen de lo que era obligatorio para dar mejor servicios a los ciudadanos. Y con otras figuras, como la previsión de la subcontratación en este tipo de ámbitos y también la previsión de la subrogación de los trabajadores para la seguridad y estabilidad del empleo, permiten garantizar que esa transición sea la transición con oportunidades para las empresas de Castilla y León, dentro del marco del cumplimiento de los principios generales de contratación pública. La próxima semana es el Pleno sobre el Estado de la Comunidad, Política General. ¿Qué preparativos que se puede adelantar ese debate? Que, además, va a ser el último de esta legislatura. ¿Eso puede hacer que se hable más de lo que se ha hecho en cuatro años que lo que se ha hecho solo en el último año? El debate se está abordando con normalidad, preparando todo lo que es la actividad realizada y la actividad que se va a seguir realizando con absoluta normalidad para cumplir lo que es el compromiso de legislatura y para cumplir en este último año el conjunto de aquellos compromisos que figuraban en el programa electoral y que han hecho que el presidente Herrera sea presidente de la comunidad. Por lo tanto, absoluta normalidad y proyectos de futuro. ¿Se ha quedado el plazo de los candidatos a sustituir a Rajoy? ¿Siete? ¿Tres de Castilla y León? No sé si se ha colado esto en el Consejo de Gobierno. ¿Ha habido alguna preferencia? No, realmente ahora la preferencia la van a determinar todas las personas que van a votar el día 5 de julio. Hay que dar voz a los afiliados y ellos decidirán quiénes son los candidatos que pasan al Congreso y ahí ya serán los compromisarios quienes realmente determinaremos quién va a llevar adelante el futuro del Partido Popular con absoluta normalidad y, sobre todo, con unión y fortaleza, que es lo que necesitamos a partir del momento en el que haya un candidato a presidir el Partido Popular. Sí, mañana se presenta la campaña de incendios. Sí, recordad que mañana en el Centro de Defensa contra el Fuego regional de Ciudad León se presenta la campaña contra incendios de época de riesgo alto. Lo digo porque, bueno, pues en interés habida cuenta que hay alguna manifestación de algún líder socialista que pretende o que dice que hay que adelantar la campaña del 1 de julio a esta semana, esta semana y la que viene. A lo que hay que decir que, bueno, si me interesaría poner de manifiesto que el sistema y el operativo están siempre adaptados al riesgo existente. ¿Recuerdan? Os recordáis que el año pasado se adelantó a un riesgo medio la campaña porque había unas componentes climatológicas de humedad relativa y de previsiones que eran perjudiciales, pero que no se puede hacer las cosas alegremente. Hay que tener la responsabilidad de pedir con sensatez. Hay que tener en cuenta que adelantar la época de riesgo alto supone establecer limitaciones de usos en el campo, donde las actividades agrícolas y ganaderas pues tienen determinadas exigencias de actividad que se limitarían con un adelantamiento innecesario de la época de riesgo alto. Por lo tanto, con esa rigurosidad y esa sensatez y esa prudencia con la que gobernamos, la campaña y la época de riesgo alto empieza cuando establece la norma, que es el 1 de julio. No prevemos, por lo tanto, la necesidad de un adelantamiento para evitar perjuicios a las actividades económicas de Castilla y León y porque fundamentalmente es innecesario. Una cuestión. Parece que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha desaconsejado que se indique la procedencia de la leche en los etiquetados, lo que ha originado entre las sopas malestar. Yo no sé si desde la Junta tiene algo que decir al respecto de que se haya desaconsejado. Realmente nosotros consideramos que es importante que el consumidor conozca el origen de los productos y eso consideramos que no va en contra de la competencia, sino va a favor de la información que se le aporta al consumidor y de su capacidad de decidir la adquisición de aquel producto que realmente cumple con los requisitos. Por lo tanto, el que haya más información en el etiquetado de los productos en nada resta competitividad desde nuestro punto de vista. Ahora bien, hay que ver el rango que tiene esta indicación del mercado de la competencia y hasta dónde limita las posibilidades legales de poder reseñar el origen y la procedencia de los productos. Pero esto lo hemos demandado para la miel recientemente, lo estamos demandando para todos los productos, teniendo en cuenta que somos una comunidad autónoma donde mayor número de productos de calidad se producen y que el consumidor tiene derecho a conocer esta procedencia y esta asociación con la calidad.